¡Wooow! Sé que algunos de los que habéis entrado en el vídeo queréis ir directos al grano, merece la pena o no, así que lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí. Para empezar, los que no tengáis la temporada podéis ver todo lo que tenéis gratuitamente de esta temporada y todo lo que viene junto con el pase de temporada. Si adquirís esta temporada, que cuesta alrededor de 10 dólares, 10 euros, si no me equivoco. Y ahora, si comparamos todo este contenido con lo de la temporada anterior, creo que va a quedar más que claro. Ahí está, no ocupa ni siquiera la mitad del contenido que ha venido con esta temporada, al menos tal y como lo vemos en esta lista, ¿vale? O sea, la otra lista era el doble de larga que está, así que ahí podéis haceros una ligera idea, ¿vale? De la cantidad de contenido que hay, porque si nos ponemos a hablar, por ejemplo, solo de las cazas de Furias, que es lo que hubo la temporada anterior, el contenido, eso básicamente reutilizaba zonas anteriores, ¿vale? Los campos de batalla ya añaden nuevo contenido. Así que, bueno, eso es un punto importante, pero vamos a ir punto por punto. Hablando un poco del lore, Kayad es la protagonista de esta temporada, es la hija de Kalus. Al inicio, Zabala y ella tienen una reunión en la que están tratando de formar una alianza que les beneficie a ambos, ¿vale? A la hora de defenderse contra Shiborath y la colmena, y también el problema de las pirámides y la oscuridad. Kayad le obliga a enrodillarse para terminar, ¿vale? Para formar la alianza y Zabala se niega. Ahí es cuando la alianza se va a la mierda, básicamente, y ahí comienza la temporada. Aunque, no os voy a spoilear temas del lore, ¿vale? Pero os digo que hay gato encerrado y que no es todo tan fácil como se ve, ¿vale? A simple vista no es todo tan tonto. La historia, la verdad, está muy bien, ¿vale? El cuervo, por cierto, también tiene un papel mucho más importante esta vez, ya que está en la mismísima torre, ¿vale? Y también está mucho más ligado a la vanguardia. De nuevo, no voy a spoilear temas que no importen, ¿vale? Pero la verdad es que, en cuanto a la historia, la están llevando muy bien, ¿vale? Con los cambios que está habiendo. Los campos de batalla, la nueva actividad, como os digo, me parece mucho mejor que las anteriores porque, para empezar, añaden nuevas zonas, nuevo contenido, nuevas mecánicas. Las mecánicas son relativamente sencillas, pero, bueno, es una actividad matchmaking de tres jugadores. ¿Qué vas a esperar, no? La gente tiene que saber hacer reír. Mira que hay gente que tiene problemas con lo de darle con las bolas a los generadores o lo que sea. Cualquier modo, aún quedan campos de batalla, aún queda mucho contenido, ¿vale? Estas son las primeras impresiones, os lo recuerdo. Pero sí, los campos de batalla, la verdad, me han gustado. El sistema en el que han basado el martillo de demostración también me parece bien. Es muy similar a, por ejemplo, el artefacto de la temporada anterior, el señuelo, ¿vale? Me parece muy parecido, pero al mismo tiempo está bien. Me parece una buena forma de progresar a lo largo de la temporada. Y el hecho de que no lo puedas desbloquear todo la primera semana también me parece un punto a favor, ¿vale? Para no quemar todo el contenido la primera semana. Además de los campos de batalla, también están disponibles los asaltos, guardia de los demonios y saber caído. Aún no he llegado a jugar saber caído en Destiny 2, ¿vale? En Destiny 1, lógicamente, el juego varias veces. Pero hay un bug con el que lo han retirado, ¿vale? Y regresará en la próxima actualización, si no me equivoco, cuando lo resuelvan, ¿vale? No tardará mucho. De cualquier modo, me parece bien que regresen esos dos asaltos, ¿vale? Mucha nostalgia a los veteranos y creo que también le dan mucha más jugabilidad a lo que son asaltos de ocaso, gran maestro y ese tipo de actividades más tirando hacia el endgame. Además de eso, ha llegado la CLME, ¿vale? Que es una zona social, una nueva zona social que irá evolucionando con el tiempo, por lo que nos han dicho. Creemos, he dicho, estamos bastante seguros de que toma lugar en la antigua torre, la que están reconstruyendo y que eventualmente estará a... Bueno, básicamente todos encontrarán el mismo lugar, ¿vale? Estará todo unido. No voy a liarme con ese tema, pero por lo general está bien, ¿vale? Está bien que hayan añadido un depósito, que hayan añadido también administración, por si tienes que ir a buscar cualquier cosa. Y ahí también podéis adquirir las aventuras de la temporada, hablar con el cuervo y además también podéis desencriptar los nuevos engramas umbral. Parece que será una mecánica que se mantenga teniendo en cuenta que han añadido esa zona. De cualquier modo, también para los que poseen Beyond Light en particular, han añadido nuevos aspectos Stasis. Está bien, ¿vale? Tres nuevos aspectos y cuatro nuevos fragmentos, ya hablamos de ellos. También han añadido nuevas armas, armadura y más a lo que son las pruebas de Osiris, lo cual me parece perfecto, aunque eso es gratuito de cualquier modo para todos. Y aún quedan cosas que ver. Como os digo, está el campo de batalla Purificación. También el nuevo asalto, campo de demostración, que tendremos que esperar el 23 de marzo para poder probarlo. Lo que vienen a ser estándares de hierro, lógicamente es gratuito, no hay que mencionarlo. Y resumiendo, nos quedan por ver ese nuevo asalto, otro par de campos de batalla, ¿vale? El campo de batalla Purificación y el del Oráculo, que están en Cosmódromo y Nessus, respectivamente. Por cierto, el Nessus está en el núcleo, parece que tendrá buena pinta. Y luego también, por cierto, estará gratuito el asalto campo de demostración, rotación, ¿vale? Si entras en las listas. Además también de una prueba para los campos de demostración, ¿vale? Y bueno, también están juegos de guardianes, como os digo, esa forma es gratuito realmente. Así que, por lo general, me parece bien. Y bueno, aún no hemos visto la nueva aventura, ¿vale? Pero sabemos que habrá una nueva aventura, de hecho, maestra, ¿vale? Es decir, algo similar supongo que a Heraldo de la temporada anterior. Es decir, una aventura realmente complicada, ¿vale? Tampoco exageradamente complicada, pero que tenga lo suyo, ¿vale? Su toque, su temática. Y suponemos que tendrá muy buena pinta, ¿vale? Ya os lo he comentado en otros vídeos, como os digo, no voy a despoilear en este. Pero suponemos que habrá al menos distintas dificultades, lo cual le da mucho más valor de rejugabilidad, ¿vale? También obtendremos un nuevo fusil de explorador exótico, una nueva entrenadora exótica, suponemos. Por lo que vimos por ahí. Y mucho más, ¿vale? Como siempre hay, y mucho más. De nuevo, esta es la primera semana, las primeras impresiones, primeras reacciones. Pero por lo general, la verdad, me está pareciendo mucho mejor de lo que esperaba. Hablando un poco de las nuevas armas, nuevas recompensas. Está bien el punto de que hayan recuperado las mazmorras, aunque eso es contenido gratuito. Pero en cuanto a las nuevas, las del pase de temporada en particular, me parece muy bueno el nuevo arco. Ese, por cierto, os recuerdo, lo podéis conseguir gratuitamente también, si llegáis al nivel 35. Pero me parece genial, ¿vale? Si lo añadimos al valor de la temporada, me parece muy bueno exótico, sobre todo si lo comparamos con los de temporadas anteriores, los del pase. Este, lo estoy usando en prácticamente todas las actividades de endgame, ¿vale? Las más difíciles, los desafío jugando solo. E incluso en PvP. Hacedme caso, está muy bien, sobre todo si conseguís el catalizador. Ya os voy guías de ello. También el resto de almas me están gustando bastante. No hay muchas más chetadas, ¿vale? Pero, por ejemplo, Salva del Carroñero, que es la nueva de esta temporada, me parece genial también. No es exactamente la cima que esperábamos, pero está muy bien. Y por lo general, contento. Habrá que ver cómo lleva Bungie el resto de la temporada, aunque quedan unos 80 días, ¿vale? Sí, o sea, queda básicamente el resto de la temporada y muchas semanas de ahora hasta entonces, ¿vale? Así que veremos cómo mantienen el contenido. Dicho eso, otro punto importante que cabe mencionar es el nuevo sistema de desafíos semanales, ¿vale? Semana tras semana desblocaremos, creo que eran unos 8 o 10 desafíos con los que podemos obtener materiales de temporada, polvo luminoso y experiencia, ¿vale? Y eso también me parece otro puntazo también. Así que, hey, decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios. De nuevo, estas son unas primeras impresiones. Ya veréis una review más al detalle en adelante, pero sí. Bien, ¿vale? 8 de 10 por ahora, si hablamos de primeras impresiones. Decidme qué puntuación le pondréis vosotros abajo en los comentarios. En fin, guardián, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Continuaré haciéndolos en adelante, ¿vale? Según vayamos viendo cómo progresa esta temporada. Por ahora, espero que os haya gustado. Bendiciones, decíaisle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.